¡Suscríbete al canal! Y sinceramente, este es el contraste que vive. Imagínense, está con una zanahoria a un lado y al otro lado un sanguchito de milanesa súper cargado. Cuando uno sinceramente vive con ganas de decir, bueno, quiero comer algo mejor, quiero comer algo más rico. Lo que está pasando en esta pareja es tremendo. Ella quiere adelgazar y su marido no se lo permite. Vamos a ver qué pasa. Sandra, ¿cómo estás, corazón? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué está pasando? Mal, porque él no entiende que yo quiero hacer dieta y él quiere comer, 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 comer. ¿Quiere comer todo el día? Todo el tiempo se la pasa comiendo. Vamos a arrancar, digo, lo peor que le puede pasar a una persona que está haciendo dieta es que vos estás comiendo una ensaladita, venga el otro con uno ñoqui, viste a la boloñesa y te los come en frente de tuyo. ¿Qué pensás, que él no te quiere ayudar o no registra que vos querés estar más flaquita? No, no registra nada. Para mí él es una mala influencia para mí. ¿Mala influencia para vos? ¿Qué pensás, que no te quiere cuidar, que no te quiere ver más linda? ¿Qué pensás que le pasa a él? Lo único que piensa es la comida, en él y en la comida, nada más. En él, es egoísta. Es re egoísta. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿no? Pues yo te veo bien. Digo, ¿por qué querés estar más flaca? ¿Por qué querés adelgazar? ¿Qué te pasa? Y todo tiene que... todo es por algo. Todo es por algo. ¿Querés estar más bonita? ¿Querés estar más linda? ¿Querés tipo ser una top model? ¿Qué querés ser? No sé, digo, qué sé yo. ¿Qué buscás de vos? Quiero ser mamá. ¿Querés ser mamá? Sí. ¡Vamos! ¿Y creo que te dijeron que tenés que adelgazar para... o te querés sentir más bella para buscar ese bebé? Claro, porque si no, no se puede. Engordás y engordás y es peor y no se puede. Claro, ¿no? ¿Tenés miedo de estar muy gorda? Claro. Ok. O sea, vos estás buscando un camino. Che, qué hermoso lo que me está diciendo. Quiero ser mamá. ¿Qué edad tenés? 30. 30 años. Ah, estás en una edad para hacerlo. Bueno, vamos a conocerlo, vamos a conocerlo a él. A ver qué pasa con Luis. ¿Cómo está Luis? ¿Qué pasa, loco? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué está pasando, hermano? Y la verdad que me sorprende. ¿Por qué te sorprende? Lo que dice mi señora, lo que viene a hablar en el programa. Esto, la verdad, que me cae muy mal. ¿Qué te cae mal? ¿Que quiera adelgazar o que quiera ser mamá? Las dos cosas. Las dos cosas, la verdad que sí. Y si lo ponemos en orden, ¿qué es lo que te cae peor? Y que quiera, la verdad que esto de ser mamá me toma muy de sorpresa. Me toma muy... Pero pará, pará. O sea, me estás contando algo que vos no sabías. O sea, ella no quería... Recién me enteró, Nico. Ah, te estás enterando como yo que ella quiere ser mamá. Recién me enteró. ¿Qué vos no le habías dicho nada, mujer, a él, que quería ser mamá? ¿O sos el distraído también como con el tema de la comida? No, sos el distraído. O sea, sos el distraído. O sea, sos como que no escucha nada. Ah, no te da pelota entonces, mamá. Claro, y se la pasa todo el día comiendo. Estás todo el día comiendo. Pará, y pará. Vamos a empezar un poco a recapitular todo esto. Ella cree que hay que hacer sentirse bella y estar con vos. Es una femme fatal, divina, churri, y buscar un bebé. ¿Eh? Estar hermosa, radiante. Pero mirá lo que está, Nico. Es un bombonazo. Yo la veo, es hermosa, sí. Claro, pero ella quiere estar un poco más flaca. Se quiere sentir mejor ella. No, pero está flaca. Yo intento que... Para vos está flaca. Ah, ¿vos querés que coma más? Sí, claro, claro. Para vos tiene que comer más. Sí, tiene que comer más. ¿Cómo la ves? ¿La ves muy flaca ahora? Sí, está flaca. ¿Y tiene que comer más? Tiene que comer un poco más. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿La ves con poca energía? ¿La ves mal? ¿La ves? Sí, sí, se la veo un poco deprimida. Deprimida. ¿Cambió el humor, por ejemplo, de que empezó a comer menos? Sí, cambió el humor. Claro, claro. ¿Y por eso le comés el sándwich al lado? ¿Para hacerle bien a ella? ¿Para que se tinte para comer un sándwichito, digamos? No, no. El sándwich era... Es una cosa de rutina que comemos todos los días. Ah, o sea, no puede faltar en la vida de uno, claro. Igual, vos me decís un sándwich en milanesa. Vos me decís un sándwich en milanesa. Ni la mejor dita del mundo puede con un sándwich en milanesa. Estás ahí, lo mirás, lo mirás, y vos qué estás haciendo dita. ¿Lo estás pipiando el tipo que está comiendo el sándwichito? No, pero es chiquito el sándwichito, mirá lo que es. Mirá, ahí está, entró justo. Y ahí entra, mirá lo que es el sándwich. Se cae la milanesa, todo increíble. Ahora, ¿ella la ves? A ver cómo la vemos con energía. Estás comiendo un yogurcito, está live, vos estás con todas las pilas, sonriendo. Y ella está un poco como de caída, está un poco así como para abajo, ¿no? Está... Ah, mirá. Claro, claro, se le acabó la nafta. Se le acabó el combustible. Claro, comía mucho y ahora come menos y la ves como apagada. Sí, no, ahora dejó de comer y... Pero, perdón, ¿fue un doctor para hacer dieta o se largó sola y dije voy a comer menos de repente? No, no, se largó sola. Se largó sola, claro, lo peor que podía hacer. Pará, ahora, ¿vos sentís que estás más desganada, que estás así media pachucha? Sí. ¿O qué? Sí. No, sí, pero lo que pasa es que él tampoco me ayuda. Yo siento que él no me quiere. ¿Qué te gustaría que te diga mi amorcito hoy? Sí, me imagino, reemplazamos un agullito de milanesa de carne... Por una ensalada. Por una ensalada y una milanesa de soja, ¿va? Claro, al horno. La milanesa de soja al horno, claro, sin frito, sin nada. Obvio, por supuesto. Olvídate, es un insulto lo que está. Una bondiola, Nico. ¿Cómo una bondiola? Una bondiola, me dice. Una bondiolita. Pero ¿cómo una bondiolita, no? Una bondiolita. No, usted, haciendo dieta. O sea, vos tú estás a comer mucho con aceite, todo. A ver qué vemos acá, a ver qué vemos acá, a ver qué tenemos, a ver qué vemos acá. Acá, vos quedés con el desayuno. Menos que el desayuno, milanesa, papa frita, pizza. No, pero eso es saludable, Nico. Esto es saludable para vos. Claro, claro, claro. Te hice un desayuno. Sos otra sede, le dice. Bueno, es para arrancar el domingo, arrancar el sol. A ver, Silvia, buen día. Doctor Oscar, buen día. Laurita Dufa, buen día. ¿Qué pasa acá, Silvia? Quiero ser flaca y mi marido no me deja. Yo rescato la buena fe de este hombre que cree que esa comida es buena. Él lo cree para sí mismo, ¿entendés? Cuando está comiendo ese sándwich, él no siente que está comiendo veneno ni porquería. Él siente que lo que está comiendo está buenísimo. La imagen peligrosa es esa desganada, esa de bajón, que te quedás dormida. Esa es una imagen muy peligrosa. Porque evidentemente, si él dice que no lo estás haciendo bajo la vista de un médico, y vos decidiste comer yogurcito y zanahoria, Bueno, no sabemos si tu cuerpo se puede alimentar de yogurcito y zanahoria. Seguramente no, querida, ¿eh? No. Está como... ¿Sabés cómo la veo? Dormida. Está como... ¿Viste cuando estás poco ralentizada? ¿Viste cuando... ¿No les pasó algún día? Pongamos el caso, te vas a hacer un estudio. Dale. Vengan a ayunar, por favor, señor. Sí, cómo no. Son las 11 de la mañana. Sí, sí. Y vos, ¿te dicen algo? Totalmente. ¿Eh? A ver, Carl. ¿Sabés algo que me pasa? Mi mujer se cuida. Viste, quiere tener una buena figura, y por eso... Sí. ...coc... A ver. Che, mal despido. No, no, en serio, y cocina, ¿ok? Y cocina y hace milanesa de soja a la noche, etcétera, etcétera. Y a mí me pasa muchas veces cuando estoy volviendo del trabajo, la llamo por teléfono. Mi amor, ¿qué hay de comer? Sí. Yo esperando la bondiola, porque me hace feliz la bondiola. Y me dice milanesa de soja, y la verdad que no quiero ni a mi casa. ¿Viste más a eso? ¿Dónde te pasa? Claro, exactamente. Mi amorcito, ¿con qué arrancamos la comida? Basta de zanahoria. Qué bueno. Espérame con una milanga y te dice tengo ensalada de zanahoria y lechuga. Claro, para vos es una agresión. No, no es alimento. ¿Y vos estás saludable? ¿Estás bien? ¿Estás en buen estado? Sí, yo estoy... ¿Estás perfecto? Perfecto, 10 puntos. A ver, Lau, a ver. Yo lo que creo que acá la comida está tapando otras cosas. Evidentemente, poco importa la zanahoria o el yogur, de todos modos. Obviamente la comida es energía y eligiendo qué comer me parece que hay un tema con voz personal. Pero acá la comida está tapando el que no la escucha, que no se entiende, que ella tiene una ilusión en la vida, que es tener un bebé que va más allá de la milanesa, el yogur y la zanahoria. Claro. Acá hay otra historia de fondo y me parece que este diálogo sobre qué comes y qué desayunas, poco importa. Quizás es la manera, claro, de llamar la atención de ella para que el marido reaccione con algo. Para que te quiera, para que te... Él me dice, yo te ayudo, yo estoy con vos, yo esto, yo el otro. Bueno, entonces la otra vez me puse a hacer gimnasia. ¿Qué hizo? Yo estaba haciendo gimnasia. Cuando lo veo de nuevo, estaba comiendo helado. Adelante mío, ¿qué me estás cargando? Claro, no puede ser. Señores, vamos a una pequeña pausa, porque imagínate vos estás... Estás así, estás así y el otro viene... Un kilito de helado. No hay archivo que se resista con eso. No hay nada peor que venga tu mujer, por ejemplo, no sé, o al revés, digo, o tu hombre. Vos estás haciendo dieta y te dice, ay, me acabo de comprar una milanesa a la suiza con papas fritas, no sabes lo que... No, querés un poquitito y vos decís, cuídame, por favor, cuídame. Querés saber cuál es el secreto para renovarte cada día a dormir en un colchón Canon, porque Canon le da confort y calidad en todos los modelos, están bárbaros. Por eso Canon es nuestro colchón, y con el colchón de los argentinos, mirá. Colchones, Canon, colchones, Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Hacemos una pequeña pausa y prepárense porque cuando vengamos va a aparecer alguien que me parece que es la persona que tiene que hablar en esta familia. Este matrimonio tiene alguien que me parece que nos va a dar a nosotros la verdadera razón por la cual esto está así de raro. Hacemos una pequeña pausa muy cortita y cuando venimos, prepárate porque esto recién arranca. Dale, vamos. Bien, señores, estamos en vivo. Esta es la historia del mediodía. Un contraste tremendo. Una novia que quiere hacer dieta y un novio que no la acompaña para nada. Está ahí con el sanguchito de milanesa, doble. Lo único verde que tiene es una lechuga, el sangucho de milanesa ese, porque está comiendo y no para de comer. Y ella la está pasando mal. Y dijo algo que fue tremendo. Yo quiero adelgazar porque me quiero poner linda. Quiero ser mamá. Me siento mejor si estoy más flaquita. Y acá la ves, acá la ves. Y según Luis, su novio, ella está como desganada. Estás como sin energía. ¿No te pasa que estás así un poco...? No deberías haber ido a visitar a un doctor, digo, qué sé yo. No. O sea, a ti es que lo podés hacer sola. Que estás bien así. A ver, vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ver qué tenemos acá. A ver. Bueno, hija, ¿cuántas empanaditas te pido? ¿Cuántas empanaditas te pido? ¿A la hija? ¿Dos? Bueno, maestro, mandame tres docenas de empanadas de carne. ¿Tres docenas? Está bien. ¿Y pizza, algo que es para acompañar la empanadita? No, no, juero. Bueno, mandame dos napolitanas y una de jamón y morrón. Bien cargadita, con mucho ajo y bastante salsa. Ah, mirá. Sí, ahí te digo. ¿Postre, hija, algo? No, papá, es mucho. Eh, mandame cinco porciones de flan. Ah, claro. Pero ¿cuánta gente venía a comer? A ver. ¿Viste a alguien a comer? ¿Viste a alguien a comer? No, amor, es para nosotros, mamá. Es demasiado para nosotros. ¿Me estás pagando? ¿Es así de exagerado? Digo, te pides tres docenas de empanadas para tres, tres pizzas, pides cinco porciones de flan. Eso es lo que comías antes. Él te llevó a otro... ¿Y esa es tu hija? O sea, ¿no es hija de otra relación? Sí, sí. Ah, ok, ok, perfecto. Es hija de otra pareja. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Te lleva bien con ella o te lleva mal con ella? No, no, espectacular. Te lleva espectacular. La quiero conocer, Dios, quiero que entre. A ver, María, a ver qué tiene para decir. Vamos a conocerla, porque acá va a ser un testimonio clave. A ver qué pasa con esta familia. A ver qué le sucede, ¿no? ¿Cómo andás, María? ¿Cómo te va? Hola, ¿y? ¿Cómo puedo estar? No sé, decime vos, corazón. No, no, me siento bien. Verlo a mi papá, sí, es como que me parte el alma. ¿Pero por qué te parte el alma? ¿Qué le pasa a tu hijo? Porque, no sé, tienen problemas con la comida. Yo quiero ayudarlo, pero él tampoco me deja ayudarlo. ¿Pensás que tu papá está enfermo? Digo, con el tema de la comida, pensás que tiene una enfermedad, la obesidad. ¿Pensás que no es consciente de lo que está haciendo? No es consciente, no piensa. No es consciente. Como que come, come y... ¿Crees que se castiga de algo comiendo tanto? ¿O crees que él es feliz comiendo? No sé, no me transmite eso, no. Su cara cuando come es otra cosa. Ahora, lo que veo es como que el contexto, cuando él come, es como si te llevara a vos y a la novia de tu papá a ese lugar. Si yo como, coman todos, ¿no? Vengan a comer gran cantidad como como yo. Exacto. Además, cuando él está comiendo, lo come con tantas ganas y como que la mira a Sandra y como que nos da ganas de comer. Ganas, claro. ¿Y con Sandra te llevas bien vos? ¿Tienen buena relación ustedes? Sí. Ah, qué linda. Es muy amorosa con ella. Oh, chico, gracias a Dios hay buenas relaciones acá, por favor. A ver, es muy amorosa, te llevas bien con ella. Sí, sí, sí. ¿Y vos crees que ella es víctima también de tu papá? Digo que... Sí. Ella no puede adelgazar, ella está queriendo comer más sano y tu papá se pone al lado con una milanesa con papas fritas... Siempre hace lo mismo. Siempre hace lo mismo. Siempre. O sea, si hay que pedir, por ejemplo, acá somos cuatro, somos cuatro, tenés que llamar a un delivery. ¿Qué pediría para que comamos los cuatro? Lo invitás a comer antes de tu casa, ¿qué pedís? Sí, le pedimos tres muzarelas y si tiene algún lechoncito o algo... ¿Un lechoncito? Claro, claro. ¿Un lechoncito? Claro, vos como que no... Ahora pregunta, ¿de eso sobra o te encargarás de que no sobre nada? No, no sé si va a faltar, ¿eh? No, no sabes si va a faltar, te preocupas, a ver, perdón. Digo, porque yo te veo a vos, digo, acá está el bizcochuelo, la leche, digo, te gusta estar bien alimentado. ¿Qué es la pizza para vos, hermano? Es la debilidad. La debilidad. Es como decir ataque, no me jodas con la pizza. Sácame todo, pero no la pizza, ¿no? A ver, mirá acá hablando, mirá, mirá. ¿Qué es esto? ¿Un lechoncito, un cordedito o qué? Un lechoncito y cordero. Mirá acá, a ver qué tenemos acá. Ah, claro. Está todo el día cocinado, también, digo, más allá de pedir, cocine... Pero no come, no come porque tiene hambre, come por gula. Come por gula, come por comer, digamos. Come por comer. Come por comer, porque tiene que comer. Aparte, se acuesta a dormir y a los dos minutos ya está dentro de la heladera. Claro. Vive en la heladera. Perdón, y es el famoso que come y se acuesta a dormir. Al toque dicen que hace muy mal eso, de que no está bueno. Come y se acuesta a dormir. O sea, con la comida está acá. Lo he encontrado durmiendo con la comida en la mano. A ver, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, bueno, acá estoy preparándote el asadito para ver la noche. Mirá lo que es. Con el lechoncito y cordero. Mirá. Que sé que es lo que más te gusta. Te amo mucho. Ah, te amo. Pero pará. Pero un lechón, un lechón. ¿Cuántas conversaciones? Doce personas come con un lechón, tranquilamente. Perdón, ¿y qué? Pero vos le compras solamente para ella y para tu hija. Claro, comemos los tres, Nico. ¿Comen los tres? Claro, claro. Y vos la amás a tu mujer, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Y a tu hija? También, demasiado. ¿Y no escuchás que tu hija te está diciendo, papá, nos está llevando a un lugar que no está bueno? Pero, no sé, Nico, la verdad que debe ser una enfermedad lo que tengo. ¿Cómo debe ser una enfermedad? Sí, el tema de la comida, creo que ahí reflejo mis problemas. ¿Sentís que sos adicto a la comida? ¿Sentís que no podés dejar de comer? Claro, claro, sí, es una enfermedad. Es como necesito... ¿Y te pone mal eso? Sí, Nico. ¿Y cada vez que estás bajón, te querés comer algo? ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, cada vez que estás triste, querés comer. Sí, quiero comer. Tenés mucha ansiedad. Mucha ansiedad, quiero comer. Y cuando la ves a tu hija que te dice esto, digo, por tu hija, también por tu mujer, ¿no? Pero que te dice, papá, no te quiero hacer sentir culpable, ¿no? Pero cada vez que comés así, nos llevás a nosotros a comer lo mismo y nos hace mal. Ellos son conscientes que les hace mal, vos no. Claro, Nico, por ahí no me doy cuenta de la situación de ellos. Yo pienso en mí nomás. Capá que estoy haciendo mal. Capá que nervioso que estás, ¿no? La verdad que sí. Te veo como que estás agarrado del escritorio, mirando para abajo. Viste, cuando estás así como... No te quiero mirar. Me sorprende... Vamos a una cosa, vamos a una cosa. Vení para acá. Vení para acá al lado mío. Vení para acá al lado mío. Vení, por favor. Yo quiero hacer una definición, una conclusión cortita para ellos. A ver qué ven ustedes como pareja, a ver si los podemos ayudar. A ver, Silvia. Yo creo que en una época era sinónimo de amarnos, que nos dirán de comer. Nuestras abuelas hacían eso, entregaban el afecto en un plato de comida. Así que yo no lo ataría ni a la depresión. Yo creo que cuando estás contento también comes, corazón. Yo no lo relacionaría ni con la depresión, ni con un problema. Hoy se usa decir eso, algo te debe estar pasando. ¿No te pasa que te enseñaron y te educaron a comer mal? Y vos crees que lo mejor que podés hacer por tu familia es invitarlos y convidarlos con eso que tanto te gusta. Bueno, parece que hoy no es así y vas a tener que reeducarte. Doctor Carp. Luis, me parece que lo importante no es cuánto comes, sino cuánto escuchás. Es hora de que escuches a Sandra, que a gritos te está pidiendo ayuda. Qué bien lo que está diciendo, Carp. Muy profundo. Estaba esperando, me contesto. Y Sandra, hacete cargo. No le eches la culpa a tu esposo. Ok, ok. ¿Laurita? Me parece que acá hay algo bueno y que se quieren. Que hay una buena convivencia, que se entienden. María, Sandra, eso es buenísimo. Así que seguramente lo van a poder arreglar. Seguramente hay que salir un poco más de la casa, caminar, divertirse, pensar en otros programas juntos. Pensar en el chico que puede venir, el hijo que puede venir. Y olvidarse un poco del lechón y del cordero. Un tratamiento todo, ¿no? Todos juntos. Pero no en tanta cantidad. Darse fuerza a todos. Vamos a bajar acá, chicos, ¿eh? Vamos a bajar. Vení que te voy a acompañar. Yo les voy a dar un consejo. Y por primera vez en el programa no voy a hacer el cono del silencio con ustedes. Porque me encantaría, porque yo sé que son tres personas que se quieren y se aman. Digo acá, no veo que el vínculo esté roto. Sino que acá hay un tema de la comida que a vos te pone bajón. Y me parece que tienen que ir a consultar los tres, un especialista. Lo que yo me puedo comprometer es que puedan charlar con alguno de nuestros productores. Y que alguno de nuestros productores los derive con uno de nuestros especialistas de confianza que ha venido acá al programa. Si ustedes lo aceptan y estamos todos de acuerdo, para nosotros será la solución de este problema. Ok, estaría bien. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. ¿Te comprometés? Sí, sí. ¿Vos te comprometés? Sí. ¿Y a vos te gustaría esa idea? Vení para acá, hermosa. Vení, vení, que te voy a ayudar. Vení para acá. Total, esto tiene que terminar bien también, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Se ponen los tres de la manito por allá, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias por haber venido, chicos. Un placer enorme, ¿eh? Un placer gigante. Bueno, señores, le vamos a dar una vuelta a este problema. Pasamos del tema de la comida a otra historia. ¿Y qué historia? A ver. ¿A quién no le pasó alguna vez atragantarse con algo, no? Sí. Como a vos te dice la palabra, suegra. ¡Ah! ¿Eh? Vacaciones. ¡Sí! Hoy viene una chica divina, ella espectacular. A acusarlo a su novio porque están con problemas, y no por ellos en pareja, sino porque parece que la suegra quiere ir de vacaciones con ellos, y él no quiere saber absolutamente nada. Entonces la hija no aguanta más. Vamos a recibirla, Sol. Vamos a ver qué pasa. Mirá lo que es la suegra. La hace masajista en la cabeza. Está todo el día metido entre medio de los dos. Insoportable. Está todo el día con el nene, el nene, el nene. A ver qué le pasa a Sol. Hola, Sol. Bienvenida. ¿Cómo te va? Hola. Bienvenida. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. ¿Qué pasa? Sol, ¿qué está pasando, corazón? Estoy cansada. ¿Estás cansada? Yo también. Me dormiré una siesta ahora. Me levanté muy temprano. Cansada de mi suegra estoy. ¡Ah, pisame! Ah, no, yo eso no. Sí, yo eso no. No, yo no. Estoy muy cansada. Necesito a mi suegra. Bueno. ¿Qué pasa con tu suegra, hermosa? A ver, ¿qué pasa? Nada. Está todo el tiempo metida en mi vida, en todo. ¿Tu vida es tu pareja? O sea, el hijo de ella. Mi vida es mi pareja, claro. Está todo el tiempo metida. Pero metida a qué punto? Porque acá hay gente que quiere como exagerarla. ¿Viste? Ya metida, metida. ¿Cómo metida? No, se quiere ir de vacaciones con nosotros. 15 días. O sea, la vacación es tuya, con tu pareja. Con mi pareja, claro. ¿Quieres que tu suegra en el medio, en el auto? Sí, en el medio, en el medio. Los tres, ahí, comiendo esa guchita, los tres, ahí. Sí, es finita, amigo. Viajando, claro. No, no digas, no. Acabás de ser así. No puedo. Bueno, no la soporto más. No la soporto, no la aguantás más. ¿Y tu novio qué te dice? ¿Qué te dice? ¿La reacción o también me ha dicho un pavote? No, que le tenga paciencia. Que es su mamá. Que es la mamá. Está sola la mamá. Que cuidarla a la mamá. Sí, sí, sí. Es la sola. Partiría al lado de nuestro departamento. O sea, el departamento de nosotros nos lo prestó ella. Y ella está constantemente ahí metida en nosotros. En usted, o sea, pero pará. Claro, lo veo al lado nuestro. ¿Ella es de buena o de buena pasa a ser una pesada, digamos? Sí, sí. No hay descripción por la suegra. Vamos a recibirle a Francisco, al novio, a ver qué tiene para decir. Él es el hijo de esta suegra, maldita. A ver qué pasa. Va, maldita por ella, digo, ¿no? Hay algunas suegras que son muy buenas. A ver, Francisco, ¿qué pasa? ¿Cómo andás, Francisco? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, loco? Tranqui. Me olvidé y me hiciste acordar el hashtag del programa en este mediodía. Porque tiene un numeral acá, lo estás viendo, ¿no? Así que en Twitter, numeral vacaciones sin suegra, SDP. ¿Viste? Francisco, hashtag. ¿Qué pasa, loco? Pancho o Francisco, no sé cómo crees. De la dos formas. Ok. Francisco, Frank. Frank. Ah, perfecto. Nada, estamos teniendo un problema con mi novia, que le molesta que mi mamá se meta con nosotros. ¿Y vos sentís que tu mamá se mete o sentís como que tu vieja necesita compañía? Necesita amor, necesita contención, un abrazo. Mi mamá, yo lo que siento es que le gusta compartir cosas con nosotros. Y es una buena mujer. Sí, sí, sí. ¿Y a tu novia qué le pasa? ¿Le chifló el moño? Sí, sí. No te comprendes. Vamos a ver qué pasa, a ver quién exagera de los dos, a ver qué están los dos juntos. Ah, viendo una película. Apaga la tele, te dice. Quedate tranquila, mamá. Ya en un ratito no vamos a dormir. ¿Te hace masaje constante? ¿Pero qué? ¿Dónde está? ¿Es tipo un gran hermano, chicos? ¿Cómo es? ¿Aparece una voz? Siempre lo mismo, y apaga la tele y se va a dormir. ¿Pero por qué? ¿Dónde está tu mamá acá? Tipo, vive al lado. No, hizo falta. Ah, escucha, en el departamento te hace pum, pum, pum. Ah, sí, sí, sí. Ah, te dice, nene. Sí, sí, sí. O sea, te hace, te golpea, se está pegada a las camas. Claro, sí, sí. Una pared lo divide. Las paredes, las paredes no divide. Ay, no te... O sea, es todo en silencio, llegás a hacer algo con la intimidad. Sí, no, 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 la despertás, la molestás. La molestás, todo es un problema. Perdón, ¿y si hay algún encuentro entre ustedes? No, no. No, nada, cero. Casiado. Gordo, mudo, todo. Es capaz de decirte al otro día, chicos, que ven la pasaron la noche, ¿no? No, 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 sí. Te tiene esos comentarios. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Tiene algo para decir. Pero ahora, ¿por qué están viviendo en el departamento al lado, chicos? ¿Para qué es justo en el de los pegaditos? No sé. A ver. No, me pasa que mi mamá nos prestó el departamento. Ah, es... Ah, ah, ah. Bueno, en vez de ir a alquilar, suegra, chicos. Claro, sí, sí. Es copada. ¿Y qué pasó? En vez de ir a alquilar, nos prestó el departamento. Ah, les prestó el departamento. Sí, sí, sí. Para que podamos vivir juntos. ¿Pero les cobra o...? No, 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 no. Ah, no, gratalola. Claro, sí, sí. Está todo bien. Bueno, bien. Bueno, pagamos los impuestos. Bueno, bueno. ¿Sabes lo que paga un alquiler en un departamento? Es decirle a cualquier persona. Garpa un alquiler que te sale entre 10, 15, 20 lucas. Una fortuna. Más expensas. Más impuestos. ¿Sabes cuánto estás garpando hoy? Es una barbaridad. A ver qué pasa con ustedes, chicos. A ver qué tenemos acá. A ver. A ver qué pasa en esta pareja. ¡Vevantate mi vida! No, todo el tiempo. Todo el tiempo. ¡Ay, levantate mi vida, mi sol! Mamá, gracias. La taza de Homero Simpson. Tiene la llave. No, no, sí. Está nueva. ¿Qué te pasa? Es cansada, ¿sí? ¡Ah, y le trae el café a él, mamá! A ella no le trae nada. ¡Ah, mirá! No, nunca. Yo me caí en la discusión. Pero le trae el café con leche al hijo. No es que está en un desayuno para los dos. A ver, Silvia. A ver, Silvia. Pon un paño frío, Silvita. A ver. Sí, yo creo que la madre se está desubicando. De todas maneras, Linda, es algo que vino con él. Está con él, seguirá con él, post-mortem. Así que, te conviene encontrar una salida que no es esta, porque haciéndole la guerra, creo que con el concepto que él tiene de su mamá y el amor que tuvieron hasta ahora, no sé quién gana. Vamos a conocer a la mamá. Quiero conocer a la suegra. A ver qué tan mala es. Digo, quiero recibirla. A ver qué pasa. Laura Uffala está haciendo unas caras como diciendo ay, mamita, mamita. Laura, mírala, mírala. Mostrame a Laura. Hola, corazón, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás? Te voy a dar un abrazo. A ver cómo abrazas, que si abrazas como suegra. Sí, es querendona. Es una suegra querendona. Chiquitita. ¿Qué pasa, Laura? ¿Qué estás mirando? Hay una trampa perfecta. Sí. La jugás de buena, pero sos un bicho. Una trampa perfecta. Te doy el departamentito, te tengo controladito, te tengo al lado, te vigilo. No va, no va. Si sigue agarrándose la cabeza se va a quedar sin pelo. ¿Qué pasa? Sí, sí, pero acá el tema es Francisco. Es Francisco. El hijo, como que no suelta. Es mamero, un vivo. A ver. Voy a aprovechar que mi suegra está de vacaciones y nos está mirando. A ver. No, pero no. Tato, ¿por qué no hay suegra buena? ¿Por qué por definición la suegra no es buena? ¿Por qué la suegra siempre se quiere estar ahí? ¿Alguien dijo que la suegra era mala? Es pesada, es insoportable. A ver. Es pesada. Es insoportable. Es insoportable. No es ni buena ni mala. Es insoportable. Ok. Insoportable. Entonces me corrijo. ¿Por qué la suegra es insoportable? No tiene vida. Perdón. ¿Qué sentí que te diga? Que es insoportable, que no tenés vida. Que estoy descubriendo otra sol. Ah, quizá hay un eclipse, ¿Viste? Sí, sí. No, no tengo la luna. Si no, nada que ver. No tengo nada que ver. Igual. Decí que esté alunada en vez de sol. Claro, alunada. La verdad que esto me destruye. ¿Y qué sentí? Digo, que no era así, tú no era también la jugada buena. Ay, feliz. No, es que en realidad en estos años no tuve un tiempo como para armar una estructura. Sí, pensé que si mi hijo está con ella... ¿Sos una suegra metida o no sos una suegra metida? Vamos al kit de la cuestión, si no... Sí, totalmente. ¿Sí o no? No, no creo que sea metida. ¿Lo mejor para ellos? A ver, mirá, voy a ver. Yo los amo. Vamos a ir realizando. A mi hijo, entonces quiero lo mejor para él. Ok, déjame ver un par de cosas más, a ver si son metidas o no son metidas. A ver qué pasa. Está la cena. ¿El departamento? ¿Viste el mate? ¿Viste el mate? Tiene que estar en la cocina, seguro. El mate en la cocina. No está el mate. No está tu vieja tocando todo. Ay, qué feo cuando viene y tomó... ¡No! No está. No está. Claro, está re caliente. Está enojada. Siempre, siempre, mi hija. Para vos ya es insostenible, Fran, me imagino, ¿no? Como que no sabés cómo manejar las dos cosas. Sí, sí, yo trato de poner paños fríos. No, se nota, no. Tengo un quilombo, tenés bagdad ahí adentro, hermano. No, no, no. A ver, a ver. ¿Vos vas a buscar el matecito y qué pasó ella antes y le ordenó las cositas a su hijo? No, 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 siempre, siempre. El mate, un cubierto, una olla, no está. Qué raro, porque las suegas no son de hacer eso cuando llegan a la casa de uno, ¿no? Cuando ya, o las madres de uno, ¿no? Cuando ya ha pasado un tiempo, es como que no son de ir a reordenar las cosas. No son de hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? No son de cambiarte el lugar las cositas y después, seis meses después, encontrás algo que lo viste por perdido. No, no, no. No son de esas cuestiones. Digo, uno piensa, uno piensa esto. Vamos a analizar tu perfil, Sandra. Sandra, ¿vos estabas soltera, divorciada, viuda? No, no, soy viuda. Está bien. Y hoy, ¿qué tenés con tu hijo? ¿Qué ves en él? ¿Qué pasa? Él es el único lazo que me queda. Aparte, es igual al padre, me recuerda. ¿Y qué es Fran para vos? Es mi vida. Es tu vida. Es mi vida. ¿Y vos lo ves feliz a él con su novia? ¿Lo ves bien? Sí, yo lo veo feliz. Yo creo que es feliz con Sol. ¿Y vos querés lo mejor para Sol y para Fran? Claro, sí. Por eso les presté mi departamento, para que no estén gastando, para que puedan recaudar dinero y poder comprarse algún día a lo de ellos. Pero ya le podés devolverle al favor. A ver, Laura, a ver. A ver, Laura, a ver. No, lo que digo es que está todo divino, pero devolverle la llave. Laura, vos como fuera, ¿sos mala también? ¿Sos mala, sos buena? No, no hay que meterse y menos que menos meterse en la casa a tocar las cosas. ¿A quién le gusta? ¿A vos te gusta que se te metan en tus cosas, en tu placar, en tu cocina? Yo disfruto, yo disfruto. A lo mejor a ver. A ver qué vemos acá, a ver qué vemos acá, a ver cómo es el proyecto Mar del Plata. Vamos a hablar un poco de vacaciones de verano. Qué lindo, qué lindo que es estar en Mar del Plata. Qué lindo, ¿no? Vamos a ver, perdón, irán a un departamento particular, departamento de... De la suegra, sí. Ah, departamento de... Y el departamento de la suegra. Claro, son estos típicos departamentos. Son para alquiler, y dice alquiler, 153 personas adentro y vas al departamento y es así, así este putamento, si no lo haremos vivido, si no lo haremos verano. Perdón, ¿y las vacaciones se vende ustedes dos solos? No, vendría la suegra. No, claro. Lo que veo es que hay tres camas nada más, o sea, esta camita de acá, esta cama de acá arriba, uy, no, y se me fue todo, claro, se me pone mal, y esta cama de acá abajo, esa cama, se me va de vuelta, qué lindo. Bueno, ahora lo que veo, lo que veo, por lo que veo, digo, acá podrías ir vos, acá podría ir tu pareja, y acá podría ir tu suegra, cosa que te vaya vigilando a vos y que lo vaya vigilando a su hijo también, ¿no? No, yo creo que al revés, ¿eh? ¿Cómo será el revés? Ella va a estar acá, pendiente, que estamos haciendo nosotros. Acá iría la suegra, 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 la hacemos dormir acá, perfecto, va acá, lo mira directo, ¿te mira vos o lo mira al hijo? No, al hijo, al hijo. Lo mira al hijo, lo mira al hijo, y después acá, a la nuera, no era acá arriba, no hay nada más en bolas que dormir arriba en una cucheta, chicos. No, los mosquitos. Y a veces cuando tenés un ventilador de techo que te despertaron, o sea, si te rebanan la cabeza. No, no, no. ¿Nunca les pasó? Ah, ¿nunca durmieron en una cucheta usted? Claro, yo he dormido muchas veces un ventilador de techo que te levantaba diciendo ojalá hoy me despierte vivo, ¿eh? ¡Zum! Hiciste. Y mirá acá cómo quedó, dormir en una cucheta, lo rasuro todo, nunca más lo volvimos. Ahora, perdón, eso es lo que vos tenés si le querés dar unas vacaciones a ellos para que no gasten nada. Claro, para que no gasten. Pero ¿para qué están ahorrando, chicos, ustedes? ¿Qué quieren comprar algo? ¿Qué quieren hacer? Y nos queremos comprar un auto. Ah, un autito. Sí. Claro, claro, estas cosas es como... Claro, sí, aprovechamos, claro, tenemos la oportunidad de irnos de vacaciones a Mar del Plata. Mirá lo que es, perdón. ¿Y por qué te enseñan? ¿Esta es una carpa? ¿Qué es una carpa que tenés aquí? Tenemos una carpita en la playa Bristol. Mirá qué lindo, pero pará, perdón, ay, ay, chicos, del otro lado del mundo, tipo, o sea, pará, 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 pará. ¿Te dan departamento en Mar del Plata? ¿Una carpita en la Bristol? Esto sale fortuna. La carpa acá, con una vista perfecta a toda la gente que está acá, toda la gente que está... Pensé que era buscando a Wally esto que estaba moviendo acá, pero no, mirá lo que es esto. No, imagínate. Mirá lo que es esto. Mirá qué lindo compartir ahí, qué lindo. Vas a descansar, no mucho estrés, la gente está relajada ahí. No, Ay, choclo, 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 manzanita. ¿Sabés lo que decís? A ver, Carlos, ¿qué quiere decir? No, digo que es un all inclusive lo que está ofreciendo en definitiva la suegra. ¿Un all inclusive? Claro, con todo. ¿Qué suegra tiene tantas garantías para que vos ahorres? Hasta te cocinas, solamente. Silvia, perdón, a ver, Silvia, yo creo en la buena fe de esta mujer, yo creo en tu buena fe. Crece la buena intentada. Creo en el amor que sentís por él. No estoy de acuerdo con que digas que te recuerda a tu marido porque se te están mezclando las figuras y estás haciendo que él también las mezcle, me parece muy peligroso. Pero quiero decirte esto, vos asegurás que querés el bien de tu hijo y te creo. Bueno, esto no es el bien. Date cuenta que esto que está pasando es un problema. ¿Viste dónde están? Tu nuera trajo acá un problema y la solución está en tus manos. O en las nuestras. Vamos a ver qué pasa porque acá hay algo que tenemos que ver que no vio nadie, chicos. A ver, ¿cómo tenemos que hacer con todos nosotros? Hay algo mal, ahorita. ¿Qué tenemos que hacer? Con esta sangre fresca que tenemos acá, ¿qué pasa, chicos? No me voy de vacaciones con mi suegra, es lo que dice la nuera. Sol se llama, mirá lo que es la suegra. Le hace masajito en la cabeza a su hijo y a la nuera no le da ni pelota. Está todo el día metido entre ellos dos. De hecho, como los chicos ya quieren comprar un autito, la suegra se le ocurrió una idea y dijo, ya está, vénganse a vivir al departamento que tengo acá al lado mío y no gasten plata, los ayudo. Pero a la vez controlo todo, como decía la abuelita recién. Por otro lado, por otro lado, hay un tema que es delicado. Y hago silencio porque acá estaba pensando una teoría, sí, sí, porque me imaginé diez películas y dije, voy a ir por una. Y el tema más delicado acá son no me quiero ir de vacaciones con mi suegra. Llegamos a una altura de año que los que no se fueron de vacaciones todavía, mamita. Están liquidados, están cansados, un esfuerzo tremendo, estás quemado del laburo. Sí, me decís, sol, está mal. Sí, no, 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 ya llega un momento en el que necesitas respirar. ¿Cómo te imaginas intimidad con tu novio? ¿Te imaginas besas en la playa, chapando? Sí, obvio, obvio. ¿Te imaginas todo? Juntos, salir a comer, salir a pasear, es algo que lo necesitamos los dos aparte. Te voy a hacer una pregunta que es un poco difícil, pero está bueno que se lo digas hoy para aclarar los tantos de entrada. ¿Vos la querés a tu suegra? Sí, yo la quiero, pero necesito que me deje respirar, necesito que me dé un espacio. Sí, necesito un espacio. ¿Vos la querés a tu nuera? Y con estas cosas, no sé, la verdad que sí, yo la quería. La querías. Y si vemos esto, a ver qué tenemos acá, a ver, porque hoy ya sacamos sus propias conclusiones también, a ver qué vemos acá. A ver. mi vida, buenas días, mi amor. ¿Está compocinada? A quien no sabe a qué vine, vengo invitados a comer hoy, cocino yo. Ah, es una divina. Y la mesa de pollo. Qué rico. Para mí me trajiste algo porque soy vegetariana. Ah. Lo que pasa es que desde que vos sos vegetariana la nena dejó de comer muchas cosas, así que hoy mamita le hace milanesas de pollo. Ah, mandatela a guardar, como es el otro tomada. Mirá con toda la divinura. ¿Así hacés? ¿Así hacés? Es lo que da una milanesa de pollo a la vieja, ¿no? Hace un montón que no comía. Hace un montón que la estás comiendo verdurita porque ya es vegetariana. Todo el día aparece con verdurita. ¿Sabés con la verdurita? ¿Sabés cómo? ¿Taníamos una milanesa? ¿Con fritas? ¿Cómo no voy a querer que venga de vacaciones conmigo? Eso es soportable. Eso es soportable. Comiendo verdurita y te cae la mamá y te cae una milanesa de pollo. ¿Y cómo no me voy a comer la milanesa de pollo? Mi vida, buenos días, mi amor. Levantarse pichón. Amor de mi mamá. ¿Por qué se puso esto? Buenos días, mi vida, buenos días, mi amor. Levantarse pichón. Amor de mi mamá. El rinto del teléfono. Buenos días, mi vida, buenos días, mi amor. Levantarse pichón. Amor de mi mamá. Ay, 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 ay. Buenos días, mi vida, buenos días, mi amor. Levantarse pichón. Amor de mi mamá. Ay, qué lindo que cantabas, mujer, qué lindo que cantabas. A ver, Silvia, a ver, Silvia. A ver, a ver, Tiene como ringtone en su teléfono, seguramente. ¿Te suena así el teléfono? Así me despierto. Ah, me muero de amor. ¿Qué sentís con eso? ¿Qué sentís con eso? No, 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 como que no haga ese click. Cancita es como que... ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta cancioncita? Levantarse pichón. Amor de mi mamá. Mi pichón, mi sol, mi amor, mi bebé. Mi amor, mi puchichuchi, ¿no? Sí, buenos días, mi vida, buenos días. Perdón, no parece como... Sí, agarrado el cordón de la mamá. Ah, a ver, Laura, a ver, Laura como mamá. A ver, está casado con la mamá, vos no existís, la verdad. No, no, no existís. ¿Se puede cortar ese cordón o no hay forma? Y bueno, si viven al lado y se mudan juntos y ella le trae la milanés, la verdad que... Difícil. Muy difícil. Yo no lucharía, A ver, ¿no pensás crecer vos? No pensás... ¿Eh? Todo mamita. ¿Cómo voy a ser malo con mi mamá si me da todo? Ay, Dios, no se cura más este hijo. no se cura más. A ver, Silvia, a ver. Creo que vamos a apelar una vez más a la solución salomónica, esa decisión de... lo partimos al medio, al pibe, le damos la mitad, a la mitad, con la tripa colgando o cedes y te borras. No lo entendí muy bien porque el tema de la tripa me sonó un poco siniestro. Fuerte, sí. A ver, a ver, vamos a ver qué tenemos acá. A ver, a ver qué pasa acá. Hola. Hola, la tripa. ¿A tu cuñada? Vamos. Ah, es una brosca, es una brosca. Vamos a una cosa, vamos a una cosa. Quiero ver, quiero ver, digo, qué harían ustedes si hay un par de tweets, mostrame, numeral vacaciones sin suegra, SDP. Todos juntos, numeral, vacaciones sin suegra, SDP. Quiero ver qué les pasa a ustedes. Ustedes se ríen, pero yo les puedo asegurar que muchos tienen una relación así con su suegra para quedar bien o no, se llevan mal. No hay nada peor que llevarse mal con una suegra, chicos, no hace bien, no hace bien, no está bueno. Vamos a ver qué dicen los tweets, a ver, a ver qué pasa. Bueno, a ver cómo reaccionaría, ¿no? Que la madre de Pancho se consiga un novio, la verdad es más cargosa que una mosca en velorio. ¿Vos volviste a estar de novia después de tu marido? No, jamás. ¿No volverías? No. ¿Te gustaría verla a tu mamá de novia? No, no te bancarías, vos tampoco, Panchito. Ay, que la señora vaya de vacaciones y una vez al año con el único familiar que tiene, no está mal. Otra, otra es que se meta en todo, digamos. Bueno, está bien, sí. Ah, no, sos un boludo. ¿Cómo vas a dormir una cucheta con tu pareja? Dice Pedro. No sé si me dice a mí, no, yo no a mí, pero no sé. A ver, vamos a ver qué tenemos acá, alguien nuevo. La chica se va a cansar y se va a ir y el vago se va a quedar solo con su mamita. Vamos a verlo ahora, a ver qué decisión tiene Sol ya para venir para acá porque está desesperada. Francisco, venía acá al lado mío, Sol, por favor venía acá al lado mío, señores. Ay, 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 mostrame el porcentaje a ver qué dicen ustedes, la gente, quiero ver qué pasa con los llamados telefónicos, a ver qué dicen, eh, quiero ver el porcentaje, a ver qué define si están de tu lado Sol o están del lado de tu novio, hay que saberlo. Sol, el 67% de la gente está de tu lado, Francisco el 33. Momento de definiciones, Silvia. Bueno, sostengo lo que dije todo el bloque, tenés que irte querida. ¿Quién? ¿Cómo Silvia? Que se vaya. Que se vaya de la vida de estos chicos. Por favor. Que se vaya, Alaska te va. Ah, es muy bonito. Francisco también te dije, no tenés mi respeto, me parecés un, me parecés un paparulín, digo. Paparulín. Sí, y es pensar de vacaciones. Paparulín no es algo, porque no me animo a insultarlo del todo, a media tinta. Y Sol, con muchas ganas te digo, buenos días mi vida, buenos días. Hasta ella. Yo le pido por favor a Sandra, por la felicidad de los chicos, déjalos ir de vacaciones solos, y bueno, prepararles una linda comida para cuando vuelvan, una tarta de verdura para ella, milanesa de pollo para Adel, mientras tanto salir con amigas, divertite, dejá que tu hijo viva un poco. Muy bien, qué linda reflexión. Va acá, Francisco, te ayudo, por favor. ¿Lo ves? Ahí está, muy bien. Pasa que las chicas, ahora usan unos zapatos con unas plataformas que son, ubicáte acá, por favor. Acá. No, mirá, acá yo te ayudo y acá se tienen que dar vuelta así. Tienen que entrar en esta cápsula, chicos, así enfrentados, muy bien. Se llama el cono del silencio, se los presento. Han pasado muchos como ustedes acá. Les voy a dar un minuto para que puedan hablar. Bueno, y ver qué decisión toman, ¿sí? Un vez que tenés las cosas muy claras, acá hay un ultimátum. Acá nadie los va a escuchar, así que, bueno, veremos qué pasa, si mantenés, ahora tenés que entrar acá en la cápsula. No, un poquito para atrás, un poquito para atrás, ahí está, gracias. Ya veo que lamentábamos, no. Un minuto, vamos. Señores, un minuto a veces es la vida o a veces es la vida. Es un minuto. Ah, dos alternativas. Dos alternativas. ¿Qué harías vos? La más a tu novia, pero también sentís que tu mamá está sola, no tienen buena relación, la madre se mete en todo, la novia no aguanta más y el no aguantar más la trajo acá a pedir por favor, por favor, a nosotros como especialistas de algo que le ayudemos, que colaboremos. Para mí, yo no quiero decir nada, pero Sol es como que ya tiene todo claro, lo va a dejar en dos minutos. Perdón, es una pavada lo que digo, pero es como que ya le dio esta última oportunidad para dejarlo. Es lo que siento. No sé qué va a pasar, si va a haber acuerdo, no va a haber acuerdo, no sé qué va a pasar, pero acá estábamos en este mediodía esperando, un abrazo a mi amigo Lucho que nos está mirando en este momento, fabuloso los comentarios, gracias Luchito. Acá estamos, subimos el cono del silencio. Quédense enfrentados, chicos. Sé que estas cosas a mucha gente les pasa y quiero saber ustedes como pareja qué decisión tomaron, ¿no hubo acuerdo o no hubo acuerdo? No. Yo traté, pero no. No. ¿Cómo? No. ¿No hubo acuerdo? No hubo acuerdo. No, porque yo no voy a seguir en mis vacaciones soportando que la madre se me meta constantemente en todo. No quiero meter un poco la mano en el barro, ¿no? Pero que no haya acuerdo significa que esta relación ya está? No, no, el tema de las vacaciones. Te lo pregunto a vos. No, 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 no. No, o sea, no, yo no quiero, yo lo amo a él. No, no quiero. Vos la mamás, no querés terminar la relación. Casi me da un cíncope, chicos. El problema es las vacaciones. No se van a ir de vacaciones. No, yo con la mamá de él no me voy, que se vaya él con su mamá. No, no. O sea, si nos vamos, Pero no puede ser tu mamá, quedate, mamá. Lo que pasa es que es el departamento de ella. Pero si quedate, vas después al departamento. Y bueno, pero pobrecita, no quiere que se vaya sola. Está muy complicado. Más cuando está a ese favor de mi vieja nos da el departamento. ¿No? Es difícil, es difícil. Habría que, viste, existe en el auto el freno de mano. Cuando el de adelante no te funciona, vos te le dices el freno de mano y más o menos lo vas manejando. Hay que ver. ¿No te animas a decirle, mamá, probá? A ver, mamá, ¿no nos dejás ir solo de vacaciones al departamento? A ver, probá. A ver. Mamá, ¿me dejarás ir de vacaciones con mi novia? ¿Los dos solos? Y no sé, mi amor. ¿Te molestaría? No, no. No. Si a vos te hace feliz eso. Muy bien. Felicia, grita. Se lo dice llorando. Mirá cómo se emociona vos, Sandra. Se lo dice llorando. Te tiene que dar alegría, linda. Esforzate un poquito más, ¿eh? Impresionante. Todos los días la va a llamar, seguro. Segunda vacaciones. Chicos, dale un beso, dale un beso a Sandra. Dale un beso. Nos llevamos un fin de. Uy, qué frialdad. Un fin de semana la vamos a llorar. Vayan por allá, chicos. Gracias por haber venido. Gracias. Felices vacaciones. Señores, gracias por habernos acompañado. Un placer, de verdad. Gracias, Silvia. Gracias. Gracias, negro. Vos también. Gracias, Carl. Gracias por todo, ¿eh? Gracias, Laurita. Bueno, hoy les entregamos bien a los chicos confrontados. Llego en cualquier momento y íbamos a armar el quilombo acá con los chicos. Nos íbamos a pelear, en serio. Sí, iba a armar, ¿eh? Gracias por todo. Y como siempre les digo, sean felices. El resto son consecuencias. Un beso a Mili y Monti, a todo el equipo de Infobal, que nos vinieron a hacer una nota del programa. Así que gracias de corazón. Súper válido. Que reconozcan el laburo que hacemos acá. Así que gracias por acompañarnos. Un beso enorme. Gracias por acompañarnos.